Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el domingo de la ascensión del Señor y la palabra de Dios nos invita a sentirnos enviados por Jesús para ir al mundo a proclamar la buena nueva de Dios así también a esta fiesta se une la conmemoración de los 101 años de la aparición de la Virgen de Fátima y en especial el Día de las Madres, felicitaciones para todas las madres dispongámonos a participar de corazón y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Aplaudamos a Dios Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la verdad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Dicimos al Señor Todopoderoso, le damos gracias por este gran misterio de la ascensión del Señor a los cielos. Y glorificamos su santo nombre y su santo poder. Le damos gracias porque estamos en plena novena al Espíritu Santo. Ya estamos en el tercer día de la novena, nos preparamos. El próximo domingo tenemos que orar, porque es nuestra fiesta, hijos. Hoy, este domingo es de fiesta y el próximo domingo también, porque es la fiesta de la Iglesia Católica. Le doy gracias a Dios porque hoy, un día como hoy, y más o menos a esta hora, la Virgen María bajaba del cielo. Se le aparecían tres pastorcitos en Fátima. Entonces, a Francisco, a Jacinta, a Lucía, de los cuales ya tres, dos de ellos son santos. Santa Jacinta, Marto, Marto de Fátima y San Francisco Marto de Fátima. Quien va en vía es Sor Lucía, quien era religiosa, la tercera pastorcito de Fátima. También le doy gracias a Dios porque hoy es el día de todas las madres. Aplausos para nuestras madres. Bien fuerte a nuestras madres. Doy gracias a Dios porque nos ha dado a estas madres tan maravillosas. Madres, madres aquí que están de la parroquia, Nuestra Señora de Lourdes. Madre del municipio Pedro María Ureña, del municipio Bolívar, allá en San Antonio. Saludo a toda mi gente conocida. En las redes en Cúcuta, que nos escuchan. Nos escuchan allá, hasta en Chinácota. Saludo a Elvi, allá de Restaurante Chinaquillo. De la Rinconada y de la aldea que les gusta que la Virgen la consienta mucho. La aldea de las Gineas. Aplausos para ellos. Aplausos para las madres de San Antonio del Táchira. Aplausos. Aplausos para las madres de Ureña y Aguascalientes. Aplausos para las madres que nos escuchan en Cúcuta. Sí, señores. Y en Escobal. Dios nos los bendiga mucho. Y de verdad le pedimos al Señor con la fuerza del Espíritu Santo, hijos. Estamos con plena oración al Espíritu Santo y Espíritu Divino. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma. Ven dulce huésped del alma. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Descanso de nuestro esfuerzo. Cregua en el duro trabajo. Cregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infundes calor de vida en el hielo doma al espíritu inómido y al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo sumérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno te lo pedimos padre por jesucristo nuestro señor saludamos también a las madres de toda nuestra gente que nos apoya nos ayuda en eco de la frontera aplausos a todas las madres en nuestras redes este año a pesar de la crisis vamos a hacer gestos de cariño perfecto entonces de ese cuenta como Dios me las consiente y como Dios me las consiente empezamos a bendecir a ustedes a ver todos los hijos todos los esposos dirigiendo su mirada hacia ese ser querido a ver Antonio volteese Félix allá Marisol Arthur acá no se me haga el loco me hagas aquí levante esa mano derecha porque vamos a bendecir a estas madres a ver decimos todos Señor Jesús Dios hombre verdadero gracias por nuestras madres y gracias por la madre del cielo hoy en su advocación de Fátima bendice a este ser querido en este inicio de esta Eucaristía para las madres en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén a ver hijo voltee la mano muy bien así es que se bendiga y démele un abracito de apachucheo agárrelo de una vez perfecto ya Oscar besa la nieta yo estoy besando a María Luisa Dios santo muy bien perfecto gracias a nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo que estén con todos ustedes hijos y con tu Espíritu comendamos también las hermanas madres enfermas como la profesora Berta Vivas yo confío ante Dios Todopoderoso ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados nos lleve a la vida eterna amén ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador y de mí Cristo apiádate contra ti yo pegué y de mí Cristo apiádate contra ti contra ti yo pegué yo pegué ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador soy pecador ten piedad oramos por la joven que muriera en el accidente gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Ese mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá y lo habéis volverá como lo habéis visto marcharse Aleluya oremos llena Señor nuestro corazón de gratitud y alegría por la gloriosa ascensión de Tu Hijo ya que su triunfo es también nuestra victoria por donde llegó Él nuestra cabeza tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros que somos su cuerpo te lo pedimos Padre por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Sentémonos mis queridos hijos y escuchemos con atención la palabra de Dios En la primera lectura San Lucas nos muestra en los hechos de los apóstoles como Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro querido Teófilo escribía cerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido a ellos se les apareció después de la pasión les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios un día estando con ellos a la mesa les mandó no se alejen de Jerusalén aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi padre de la que ya les he hablado Juan bautizó con agua dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo los ahí reunidos le preguntaban señor ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel Jesús les contestó a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el padre ha determinado con su autoridad pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra dicho esto se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó lo ocultó a sus ojos mientras miraban fijamente al cielo viéndolo alejarse se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos que hacen allí parados mirando al cielo ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse palabra de Dios te alabamos Señor entre voces de júbilo Dios asciende a su a su trono aleluya entre voces de júbilo Dios asciende a su trono aleluya aplaudan pueblos todos aclamen al Señor de gozo llenos que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey Supremo entre voces de júbilo Dios asciende a su trono aleluya entre voces de júbilo y trompetas Dios el Señor asciende hasta su trono cantemos en honor de nuestro Dios al Rey honremos y cantemos todos entre voces de júbilo Dios asciende a su trono aleluya porque Dios es el Rey del Universo cantemos el mejor de nuestros cantos reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo entre voces de júbilo Dios asciende a su trono aleluya en la segunda lectura la carta a los Efesios plantea el fundamento de la fe Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia ella es su cuerpo y en ella se despliega su plenitud de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles principados potestades virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona no sólo del mundo actual sino también del futuro todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia para que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo palabra de Dios se alabamos Señor hasta que alcancemos en todas sus emisiones la plenitud de Cristo aleluya 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 que tu presencia sea el anhelo de mi vida yo quiero hacer tu voluntad si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy Marcos nos coloca ante el envío de Jesús vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y que todos se salven mediante la fe y el bautismo el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Marcos gloria a ti señor hacemos la señal de la cruz hijos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor Dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído arrojarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos el señor jesús después de hablarle subió al cielo y está sentado a la derecha de dios ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes y el señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía palabra del señor gloria a ti señor jesús y tú y y Gracias por ver el video.